El cartel y el boludo te pone a hablar con la ventana Si, ¿la conoces el tiempo? Ayer y el post, ayer ¿Ayer? Y el jefe Si, y quien también El ritmo ¿De dónde? ¿De quién? De la música, escuchaba ¿De dónde? El día fue el tiempo, el día fue el papel ¿Sí? Si, si Pero bien, el de mi otro ¿Viste? Se puede trabajar con color de ropa Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.